El cortisol es la hormona principal segregada en el organismo consecuencia del estrés. Adicional a esto, tener en cuenta que está directamente relacionado con la irritabilidad, lo que preocupa y genera malestar excesivo que se prolonga en el tiempo. Esto es el cortisol, es decir, que si tenemos un exceso de cortisol, vamos a tener unas consecuencias que están alineadas con la sintomatología relacionada tanto en salud mental como en nuestro organismo, que ya sería a nivel físico. Esto prolongado en el tiempo y en exceso puede generar este tipo de patologías como lo pueden ser la depresión, la ansiedad, los pensamientos rumiantes o recurrentes y un estrés que puede ser crónico. Existen técnicas, estrategias y herramientas para poder estabilizar y no generar excesos de cortisol. Principalmente todo lo que tiene que ver con los temas de relajación, de respiración, de técnicas que nos generen un análisis más efectivo con respecto al uso del tiempo, que eso también puede generar directamente estrés. Y adicional a eso, también empezar a realizar actividades deportivas, dormir bien, que es supremamente importante para poder estabilizar todos los factores del sueño y esto va a contribuir de manera directa a que nuestro cortisol, como una de las hormonas más importantes de nuestro cuerpo, pueda estar estabilizada y nos pueda brindar bienestar. Cabe aclarar que la presencia de esta hormona es importante para el metabolismo de los alimentos y la función inmunológica, pero su exceso trae los anteriores perjuicios mencionados, por lo que debe de mantenerse regulada.